En la cima hoy estamos, la corona pesa, cuesta estar en lo alto Y al llegar allí quedamos, el cinto abruchamos Somos parte de este viaje, estás frente a un rey y errar no es la ley Somos cada vez más fuertes, y todo ese peso cargaré Pues ahora yo soy el blanco Why would you dare me to do it again? Come get your spoiler, but we're taking over We're taking over Look at your love at my name, you ought to know by now Lo dominamos, lo dominamos Eh, 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 ya no lo tiene que hacer Algo va a venir y lo he calculado Hazlo de vuelta, tan solo intenta Una vez y otra vez, otra vez más I've got bodies lining up, think you're dreaming of greatness Send you back home, let you wake up Why would you dare me to do it again? Come get your spoiler off my head Lo dominamos, lo dominamos Lo dominamos, eh, eh, así que no sanzan enfrentarme, hoy sabrás We're taking over, we're taking over, eh, eh, baby wonder what your future's gonna be, but Al final, lo que me queda es solo pelear Alrededor, veo el teclado a batallar Y es hoy, que yo protejo tu decisión Que tu futuro no sea perdición Hay que luchar pues la hora llegó El corazón de león, mientras más alto te leves, cada vez peor Yo sé que soy el mejor, sigo en rocha y hoy No cuento no, pasé por mucho dolor Para llegar estoy yo, y mi leyenda nació Mis enemigos solo se roten y hoy te leo Yo quiero mi guerra, ya voy, vamos We're taking over, we're taking over Look at you, call me my name, you wanna know by now Y ya lo dominamos, y dominamos Y ya no llegué, se lo va a venir Y ya lo dominamos Go Go